¿Cuáles van a ser las funciones que van a realizar estos elementos? Recorridos a proximidad, a la ciudadanía y apoyo a la seguridad, implementar la seguridad, principalmente en los centros de ciudad. ¿En los centros? ¿En los centros comerciales? De todo eso. En los centros de la ciudad. Victoria, ¿cuántos tendríamos? Aquí, 15, se traen 15 bicicletas y 10 que ya nos habían arreglado en la Canaco. Ah, ok. Serían 25. Estos y además de los que andan a pie, ¿cuántos serían aquí en Victoria? En tu actividad, a pie, si mal no recuerden, son 15. Estos están enfocados a la zona centro. Sí. Nada más ahí, ¿verdad? ¿De qué cuadras a qué cuadras andan? Ah, no, sí, exacto. Nada más ahí en los comercios. En todo el área centro. En todo el área centro. En todo el área centro. el área centro. ¡Ah! En todo el área centro. ¡Así muy 예�í a la ciudad,